Gracias Carlos, el día de hoy tuvimos la oportunidad de estar detrás del director de la preparatoria Capitol Hill. Esto con el propósito de entender mejor de cómo funciona la administración escolar. Publicar oportunidades de empleo, observar a los estudiantes en clase y hablar con padres son algunas de las muchas responsabilidades que tiene Adam Jule, director de la preparatoria Capitol Hill. Mi lucha más grande es el manejo de tiempo. Parece que no hay suficientes horas al día para completar todo lo que tengo que hacer. Lo bueno es que al día siguiente logro comenzar donde me quedé. Este es el tercer año que Jule está en esta escuela secundaria. Sin embargo, solo tiene dos años como director principal y su pasión es ver a sus estudiantes crecer personal y académicamente. Hacer una diferencia en la vida de los alumnos es gratificante y es la razón principal por lo que me preparé profesionalmente para esto. 70% de los estudiantes de esta escuela son latinos y a pesar de que en la escuela Capitol Hill, los hispanos como minoría predominan su director, Adam Jule asegura que nunca se ha sentido con temor, ya que él considera que sus estudiantes tienen un excelente comportamiento. Somos una escuela de minoría, pero es el mejor lugar donde un estudiante puede permanecer en sus estudios. Con los recortes de las escuelas y el crecimiento de la población estudiantil, el director Adam Jule recomienda que hablen con sus legisladores y expresen su sentir. Contáctelos y dígalos que necesitamos encontrar una respuesta contundente para el financiamiento de la educación. También agregó que los padres podrían considerar participar en las escuelas como voluntarios porque tienen un recorte significativo del personal. Todos debemos participar en lo que es mejor para nuestros estudiantes. Estos niños son nuestro futuro y ellos necesitan saber que son importantes porque queremos que hagan cosas buenas el día de mañana. Si a usted le gustaría involucrarse o ser voluntario, solo tiene que llamar o visitar a la escuela en la que le gustaría participar. Reportando para Telemundo, Acción Oklahoma, Luciliana Torres.